Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué calor, ¿verdad? Sí. ¿Ya? No, no, tampoco. Qué rico. Ay, mucho calor. No, está fresco. ¿Está fresco? Sí, si vas a Merida, ahí sí te va a quedar calor. Ah, sí, sí. ¿A poco eres yucateca tú? No. No, soy de Monterrey. Ah, eres regia. Sí. Sí, porque tú pareces tenista. ¿Juegas tenis? Sí. Porque para ser tenista hay que parecerse tenis. Sí. Mírala, te pareces a alguien, esas sonrisitas así, caras que parecen a alguien. ¿Eres hija de Melody Falco? Sí. Ah, mírala. ¿Sabes quién es Melody Falco? Sí. ¿Quién? Una tenista que fue número uno de México. Sí, que le ganó, jugó series de Copa Federación, que fue directora de un deporte, que sabe mover los hilos. ¿Esa es tu mamá? Sí. Ah, bueno. A ver, cuéntame, ¿y por qué juegas tenis? Pues desde chiquita mi mamá me metió, hubo un tiempo donde no me gustaba por el profesor, pero mi mamá me dijo, espérate un poquito y luego ya me gustó otra vez. O sea que el profesor fue culpable de que no te gustara el tenis que hay. Por un minuto, por un tiempo, pero luego ese profesor ya me gustaba. O sea, estaba chiquita, llevo desde los cuatro años. O sea, que ese profesor cuando lo viste te hacía, le hacías el feo. Sí. Decías, hucha, la mirada. Yo te decía, si no pasa cien ahorita, te vas a quedar hasta la noche. Entonces yo me asustaba y sí pensaba que vivía y me dejara hasta la noche. O sea, que era un profesor maloso que te espantaba. Era bueno, pero sí. Pero te decía, si no pasa cien bolas, te quedas a dormir aquí. Sí, casi. ¿Y dónde te quería tirar ahí? ¿Y te espantó? De chiquita, sí. ¿Y no fuiste con tu mamá? Mami, mami, me espantó. Sí. ¿Y qué te dijo tu mamá? Se rió. Bueno, ¿y por eso dejaste el tenis? No, no, nunca lo dejé. O sea, solo no me gustaba, pero mi mamá me dijo que me esperara a ver así. Miren, vean esta niña. Mira, perdóname la palabra. Es con mucho respeto, pero ve. Gira. 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 Parece bailarina. Es una niña que nació para ser princesa. A ver, y lo digo con respeto. Ahora que está de moda el feminicidio y que cualquier cosa que puedes hacer es malinterpretar. No, esta niña tiene el estereotipo de tenista y la verdad, ¿te gusta el tenis? Ya hablando en serio. Sí, sí lo disfrutas. Si lo disfrutas, ¿qué edad tienes? Once años. ¡Ay, Juli! Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo, muñequita. Eso es. ¿Once años? Sí. No, sí vas a jugar bien. La verdad, vas a ser mejor que tu mamá. ¿Por qué te ríes? Te voy a espantar, ¿eh? Para que no vean lo cierto. ¿Quién eres el profesor? No, no lo digas, porque lo vamos a quemar. Sí. A ver, cuéntame, entonces llegaste a cuartos de final de este nacional. Sí. Y ahí andas entre las ocho mejores. Sí, como en las cinco. Eres las cinco. No, 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 no. Ah, no, no es cierto. O sea, el ranking... No importa, pero ahí andas. Andas en cuartos, de repente puedes llegar a una semi. De repente le puedes ganar a la uno. Sí. Sí, o sea, andas ahí, vamos, flotando, flotando. ¡Once años! Sí. No, te vi jugar y me gustó mucho cómo juegues. Gracias. Sacas bien, o sea, te falta un poquito de ritmo, pero para once años yo creo que está muy bien. Este, a ver, vamos a hablar de tenis. Ok. Cuando tú estás del lado derecho y sacas, tienes el AT, el centro, tienes en medio y tienes abierto. ¿A dónde tiras? Abierto. ¿Por qué? No sé, es como que el ángulo que mejor me sale del lado derecho. O sea, cuando le tiras al lado derecho, entonces te devuelven en diagonal, o sea, te devuelven así, y tú te dan la oportunidad de abrir la cancha. Sí. ¿Por eso lo haces? Pues primero me gustó como que me salía mucho de ese lado. O sea, que decías, a ver, si saco para acá, para el centro y para allá, prefiero que sacar para allá. Ajá, sí, porque me sale mejor y luego así es como cuando hago ahí, es de ese lado. Cuando tú tienes a una rival, ¿cómo sabes cuál es el punto más débil de ella? No es tanto cómo le pegue, sino de dónde falla más rápido. Ah, no es tanto cómo le pegue. Son diferentes formas. Entonces, ¿dónde falla más rápido? Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo? Es que depende mucho de la niña. Hay niñas que tienen un revés más consistente y una derecha que más, que ataca más. Entonces, o sea, yo atacaría como los subredores. O sea, su derecha, desde cuenta, aunque tenga mejor golpe, pues la falla más rápido. Entonces, tú puedes aguantar. Ah, sí te gira el cerebro. Sí te gira el cerebro. No, mira, el tenis es muy simple. No, mira, hazme preguntas y tú dime si sé de tenis o no. A ver, hazme preguntas. Trata de hacerme quedar mal. Imagínate que no tuviera pelo y que estuviera más chiquito y que fuera sangrón. Y soy de lo peor. A ver, pregúntame. Si te hago un... Si me tiras... Si ya te tiré una cruzada... Sí. En arcilla. En arcilla. Y estás regresando al centro, ¿para dónde? A ver, si tú me tiras una derecha en arcilla... Ajá, cruzada. Yo voy a la arcilla. Y me la regresas cruzada. Y te la regreso cruzada y voy regresando. Sí, ¿a dónde? Yo la tiro. Ah, bueno, ahí tienes dos opciones. Si yo ya voy para allá, me juegas a contrapié. Sí. Ah, ¿está bien? Sí. Ah, sí. Está bien. A ver, otra vez trata de hacerme ver como un bruto. Te doy permiso. A ver. Si ya hiciste un buen saque, ¿qué sería lo más fácil para definir? Bueno, depende. Si hiciste un buen saque y tienes volea y te tiran una bola bombada, me subo y te juego a contrapié de volea. Si me la tiras a media, si yo se devuelven a media cancha, me coloco del mejor golpe y a donde tenga mayor hueco, pego el tiro. Sí. Ah, ok. Síguele. Sí. Ay, no sé qué pregunta. Bueno, ¿sé de tenis o no sé de tenis? Sí, es lo que sé. A ver, ¿por qué? A ver, no, no, dime si sé de tenis o no sé de tenis y por qué sé de tenis o por qué no sé de tenis. Porque lo que estás diciendo es como una forma inteligente de pensar. Oh, ya me cayó bien. O sea que no soy animal. Soy inteligente. Sí. Bueno, no, pues está bien. O sea, no lo que pasa es de que el tenis hay que entenderlo. Mira, ahí te va. El tenis es un rectángulo. Sí. Se juega en un rectángulo. Y hay dos tiros. El tiro recto y el tiro cruzado. Sí. Cuando haces el tiro recto, pues tienes que elevar un poquito la bola porque si le pegas plano se te queda en media red. A menos que tengas un tiro de timing, que flexiones y subas un poquito y que sepas que midas bien el golpe. Sí. Cuando juegas cruzado, la red se baja y tienes la posibilidad de abrir la cancha. Si tú pegas un tiro cruzado donde está la línea de dobles, de abierto, lo puedes tirar más cruzado. Si tú lo pegas a dos pasos de la línea del centro, tienes que jugar aquí. No puedes abrir tanto la cancha porque se te puede salir la pelota. Sí. ¿Tiene lógica? Sí. Bueno. Sí sabes. Sí vas a jugar bien. ¿Cómo te llamas? Vamos a cerrar temprano. ¿Cuántos años tienes? ¿Va a cerrar temprano o tarde? Temprana. Temprana. ¿Qué edad tienes? Once años. Y ya casi me llegas. Sí vas a jugar bien. ¿Nos vamos a ver en Wimbledon? Sí. No, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? No es broma. Yo le dije a la Mariane... Mariane Ángelo, ¿se llama? Yo le hice una entrevista y le dije la próxima te veo en Wimbledon. Porque era lógico que pudiera llegar a Wimbledon. Y de repente me manda el papá un video donde yo la entrevisté diciendo que iba a Wimbledon y fue a Wimbledon. Entonces tú vas a ir a Wimbledon. Métetelo a la cabeza porque pasa. Al tiempo. Corte.